Desde la semana pasada, el viernes de la semana pasada, nos ocupa otro tema. Un tema que sigue creciendo y parece, parece que no cesará. ¿A qué me refiero? Me refiero a las protestas, a las manifestaciones, a los enfrentamientos con la policía y a las declaraciones, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Estaremos atendiendo, por supuesto, este tema una vez más esta noche y monitoreando el país porque quiero decirle que a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en cada uno de sus estados, en los 50 estados de los Estados Unidos, hubo manifestaciones, sí. Si toma en cuenta lo que ha ocurrido desde la semana pasada, pasando por el viernes, el sábado, el domingo, en todo el país, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, se han dado manifestaciones. Algunas de ellas pacíficas, otras no. Y hoy, en un reality show encabezado por el presidente Donald Trump, una manifestación pacífica que se encontraba cerca precisamente de la Casa Blanca, fue dispersada. Dispersada con gases lacrimógenos, con balas de goma, con empujones de la policía, con presencia no solamente de la policía, sino de aproximadamente cinco fuentes o cinco grupos o fuerzas diferentes de los Estados Unidos. Estoy hablando de Guardia Nacional, policía local, servicio secreto. Y mientras todo esto ocurría, el presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump daba un mensaje a la nación, en donde amenazaba, porque así lo hizo, de sacar a los militares a las calles del país para aplacar, controlar, dominar las calles, así lo dijo. Cuando es algo que, a todas luces, desde el punto de vista legal y constitucional, no puede hacer. Y no puede enviar militares a los estados a menos que estos lo soliciten. O a menos que la situación sea otra, porque estaría enviando militares en contra de los propios estadounidenses. Pero la cosa no quedó ahí, en este reality show, de un hombre sin experiencia política que llegó a la Casa Blanca y que se maneja como si siguiera aún en un reality show, mandó dispersar a todos estos manifestantes que llevaban horas, horas manifestándose pacíficamente para poder cruzar la calle, para poder pasar por el parque Lafayette y llegar a la iglesia de San John. Y ahí, ahí, solamente tomarse una fotografía con una Biblia en la mano. Eso fue todo. Gases lacrimógenos, balas de goma y empujones de la policía contra manifestantes pacíficos para que Trump, después de su conferencia, cruzara la calle y se tomara una foto. Ese, ese es el reality show que hoy se montó. No solo por el presidente Trump, sino desde su administración. Porque para que esto haya sido posible, hay muchos otros funcionarios federales que participaron de esto, que lo apoyaron y que estuvieron de acuerdo. Esta noche, el día de hoy, no escuchamos lo que muchos esperaban del presidente de los Estados Unidos. Un mensaje conciliador, pacificador. Un mensaje que asumiera el pecado original de este país, el racismo, el abuso policial contra minorías. En este caso, los afroamericanos. Pero también nosotros, los hispanos, somos víctimas del mismo mal. Hoy Trump no lo mencionó. Hoy Trump no mencionó tampoco el resultado de la autopsia. Hoy Trump lo que hizo fue una vez más montar un show en el que quiso demostrar su poder, su fuerza. Y aunque decía apoyar las manifestaciones pacíficas, las imágenes del momento en que lo decían mostraban todo lo contrario. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? He escuchado a muchos periodistas durante el día, incluso colegas, decir es que esto no es Estados Unidos. Y tengo que decirles algo. Señores, esto, esto es Estados Unidos. Gracias. Gracias.